Señores, en otro tema, que no es el torito, inician plan de seguridad de San Francisco de Macorís. Ahí están los números, vamos a debatir ese tema. Adelante, Camila. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, afirmó que a pesar de las limitaciones económicas impuestas por el COVID-19, la estrategia integral de seguridad ciudadana Mi País Seguro continúa a buen ritmo luego del éxito obtenido en Cristo Rey. Manifestó que las acciones integrales del gobierno, bajo el liderazgo del presidente Luis Sabinadel, quien se ha integrado en cuerpo y alma para devolverle la paz y la tranquilidad al pueblo dominicano, han tenido sus frutos, como se ha demostrado en el proyecto piloto de Cristo Rey. Eso que estamos haciendo en Cristo Rey lo vamos a seguir implementando el día de hoy en San Francisco de Macorís y después seguiremos en la zurza, en la puya de Arroyo Hondo y el ensanche de la fe, indicó Vázquez. Aseguró que desde el gobierno se está haciendo el mayor esfuerzo para continuar mejorando los niveles de seguridad ciudadana en todo el país. Lo que he dicho es que desde las limitaciones económicas que tiene el país, estamos desarrollando una estrategia que ha dado resultados extremos, enfatizó. Ahí está, ahí está, mucho más patrullaje, para una ciudad segura, vehículos nuevos, motores nuevos. Ya ustedes saben, tienen que andar con todos sus papeles al día. Con todos sus papeles al día. Que la policía lo detenga y eso no pasa nada porque están haciendo un chequeo. Están haciendo un trabajo. Yo ando con todos mis papeles ready. Ahora si me quieren llevar con los papeles ready, va a haber problema. No, y a la gente que llame y opine y pregunte y que diga si cree que este plan funcionará en San Francisco de Macorís. 809-725-0505, 809-725-0505. Está usted de acuerdo. Piensa usted que va a funcionar este plan aquí en San Francisco de Macorís que hay mucha delincuencia. Saludos. Saludos. Bendiciones yo para ustedes. Amén, igual para usted y toda su familia, hermano mío, cuéntenos. Gracias, señor, por escucharle hablar. Y Camila, que estaba desaparecida, no estaba genial. Ay, estaba malita. Estaba malita. Néstor, mira, yo te voy a decir una cosa a ti. Ese plan que la Policía Nacional está poniendo está maravilloso. Mira por qué. En primer lugar, en el año 1902, se hacía el chequeo en la José Reyes, parte arriba, en todas partes, tú lo sabes bien. Tú ahora, cuando eso tú eras un niño. Pero mira, en primer lugar, yo acabo de llegar de Santiago ahora mismo. Quince policías en la CODAI me pararon. Doce policías en la entrada de la Guara me pararon. Oye bien, ve contando. Veinte policías después de Yudur me pararon. Y catorce en la entrada de ese noviembre me pararon. Oye bien, tú a esos policías, yo estoy seguro que si lo ponen a patrullar, en la José Reyes, los Chiripos, Ugamba, todo eso, Epínola, Víter Valle, Rabo Chivo, esos cuarenta policías que están parados bajo una sombra, sin hacer nada, molestando a la gente que van pasando. Tú lo sabes que si hacen eso, se va a hacer como correr, se va a correr un poco la delincuencia. Porque aquella vez cuando hacían policía móvil, yo soy un oficial de la policía, te estoy diciendo, que cogí toda la lucha, que cogí toda la lucha en la Policía Nacional. Tú vas a ver que va a dar un cambio en la Policía Nacional. Ese trabajo que se va a hacer está bien hecho. Bendiciones yo para ustedes y cuídense. Va a haber ejemplos, Macorí, después de eso. Tú vas a ver. Cuídense. Bien, bien, bien. Amén, así es. Así es. Hay mucha policía acumulada en un solo sitio. En una esquina. Para patrullar, para los barrios más abajo de San Francisco de Macorí, el Bajo Mundo, como se le dice, Urbana. ¿Dónde están esos problemas que tiene que estar ellos? El Bajo Mundo, donde las calles son así estrechitas y lleva curva que el diantre, métase para allá arriba. Así es, señor. Yo solo 9-7-25, 0-5-0-5. ¿Está usted de acuerdo? O sea, va a funcionar. Va a funcionar. Va a funcionar este programa que está trayendo nuestros presidentes. Mi país seguro. Mi país seguro. Y no hay excusa de que es para patrullar ahora, porque mira, trajeron, mírala ahí. Motores. Que no pueden venir con excusa. Y esos motores tienen unos buenos amortiguadores para montar los gordos que andan sin papeles. Exactamente. Y también camioneta nueva. Camioneta nueva. Para las popis. Para las popis que andan en teteo. Yo quiero la guagua nueva de un borracho en día. Mónteme en el camión, no, es la guagua nueva. Móntelo para allá. Habría, en los gobiernos anteriores, ¿me han hecho planes aquí parecidos a este? No, nunca es que el gobierno anterior. ¿Usted lo vivió? ¿Usted no vivió aquí? No, yo me crié en la capital. Yo tengo un año aquí en San Francisco. Oh. Usted no veía eso aquí, porque se estaban lucrando, lucrando los bolsillos del antiguo gobierno. Porque él muere, se te hubiera estado aquí entonces en esos tiempos. Esos tiempos delincuentes. O sea, es posible entonces que funcione. Claro, porque es la primera vez que un presidente se enfoca en nuestra ciudad tan bella, tan linda. Sí. Que está creciendo la ciudad. Hello, buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas, a su orden. Mira, yo quiero hacer una denuncia. Un amigo mío ahorita, él lo agarraron, él tiene un cripto, un negro. Ajá. Y él le presentó los papeles y todo, y como quiera lo montaron. Hay unos frescos como el hombre ahí, que ellos creen que porque andan uniformados y andan toito en grupo, uno no lo puede encontrar solo por ahí a ellos. Oye, lo agarró con los papeles y todo, y lo montaron en el motor. Eso está mal. Porque para eso usted tiene una radio y ellos que hagan una flota también. Si usted quiere investigar el vehículo, usted da en la numeración allá al operador. Para tal. Y el operador tiene que chequear en la computadora si tiene algún problema de vehículo. Que no tienen derecho a llevárselo porque usted tiene su documento. Son muchas frescuras. Tienen que grabarlo de una vez. Usted cae su teléfono, usted lo graba. Que lo quieren llevar con tu papel. ¿Y por qué? Usted tiene su documento. No, tú ves, eso sí, eso también los abusos, eso también hay que reportarlo. Ahora, hay que reportar los abusos. Usted ande de una pasola prestada. Los papeles siempre tienen que tener una cédula del dueño. Si no está el nombre suyo, usted cae en una cédula del dueño y la cédula suya. O sea, vea, ese es el dueño, usted lo llamamos ahora y ya. Bueno, que tienen una flota y así mismo, como tú dices, Néstor, aparte de los documentos del vehículo, sea motocicleta o el coca trocoma, ellos tienen una flota ahí que llaman y de una vez el sistema le dice, sí, está reportado como robado, no presenta. Igual también, uno también. Mira cómo hacían con los permisos otorgados en el toque de queda, que le tiraban una foto y lo chequeaban en una app que ellos tenían. Y decían, sí, salía ahí. Ah, no, vaya, si así mismo pueden hacer con la matrícula. Sí. De impuestos internos. Claro. Y ya. Ahora, el que pinta un motor de otro color, siendo un color original, tiene que ir inmediatamente a impuestos internos y cambiar eso. Claro. Bueno, hasta antes de usted pintarlo, usted tiene que ir haciendo esas gestiones. Claro. Para que no tenga problemas, porque vamos a ser claros. Así mismo. Ahora, que hay policías que se llenan de odio, que te quieren llevar a la fuerza, pero ¿por qué? Porque si usted está legal, usted no lo supo llevar a nadie, porque usted tiene su documento, tiene cédula, tiene los papeles del vehículo. ¿Qué malo que usted quiere? Exacto. Entonces, no, usted grábenlo. Cuando pase eso, usted lo graba y lo manda que nosotros vamos a poner aquí, lo ponemos en todos los lados. Claro, porque son muchos abusos. A veces gente va para el trabajo, gente que va desorientado. Y le enseñan los papeles, ya, ¿y qué es lo que usted quiere? Tienen que ponerse guapo, porque la gente es lo que más jode. No, esperemos, esperemos que este plan, mi país seguro, funcione aquí en San Francisco, porque mira, esto está fuerte. Es un atraco diario. Hoy mismo, vimos un joven que estuvo en el atracamento, y él le pidió, por favor, oigan esto. Que no lo atraquen tanto. Que no lo atraquen tanto. Porque no lo ha atracado, dice, ya esta semana dos veces. Ay, Dios mío. Ya no aguanta más, un atraco más. Entonces lo agarra y comienzan a llorar los ladrones. Comienzan a llorar. Y cuando le dan duro, comienzan a llorar. Tú tienes que darle antes que llegue a la policía. Ahí, huesito a la contentura. Un bate. Y ahí de adelante, ¿ves? Tú lo suenas hasta con una esponja que tú le veas y le duele. Mientras te dolió, está cuidado de ti. ¿Tú lo veas así? Claro, no. Ven a acá. Sí, sí, hay que poner un orden. En 809-725-0505, opina usted, funcionará mi ciudad segura. Bueno, y en este momento están en la UAS. En este momento están en la UAS con nuestros amigos y hermanos, Luis Abinader. Interior y Policía. Interior y Policía. Mi amigo Chu está ahí. Ojalá me dé tiempo ya saludar a Chu, un hombre bueno. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno, amigo nuestro, Chubasque. Interior y Policía, agresiando contra la delincuencia todo el tiempo. No, y que haya patrullaje en la calle. Patrullaje, claro. Aquí no hay patrullaje en la calle. No. Oye, tú sales hasta en la Libertad, la avenida principal, y tú no ves nada. No, tiene que patrullar. Ahora es patrullero el patrullero. Hay que patrullar ahí, montar a los ladrones, esa guagua nueva. Con los pláticos. Para que le entrenen. Le entrenen. Le entrenen ahí, claro. Estrenada y bonita, son Nissan, a luz, Mazda, Mazda, Mazda también, que tiene buen rodamiento. Mira, no obesita. Tú pones un kitipo también. Sí, un kitipo. A los tigres que quieran entrenarse a su vehículo. Claro. Yo no veo hoy para las calles. Yo no veo. Yo no veo. Están disponibles. Yo no veo para las calles. Yo no veo para documentos, papeles, matrículas. Vamos arriba. Anda con tu papel. Traelo, súbelo. Cuando la gente nerviosa, cuando me dicen, súbelo. Ay, ay, esto, Flo, dime. ¿Verdad eso? Y me dio uno. Yo no creo que tú no caigas nada, mi hijo. Es que tú no caigas ni un papel de baño. ¿Cómo te apelo yo de ahí? Ay, un día me dien con un vaso de cerveza, fue. Entre la cara, po. Ahí mismo apague esto. ¿Cómo te apagas allí? Es diadre. Yo no sé lo que yo pasé a mí hasta ti. No me tiraban por un torre y flaco. Y pedraba, me tumbando y la pasó de motor.